Música ¿Cómo están Falconeros? Aquí me va Falco Traéndoles un video más Bueno, de noticias, ¿verdad? Bueno, para los que no sepan Hace... ¿hace qué? ¿Ayer? Ayer, 8 de marzo De marzo de abril Fue lo que fue el Nintendo Direct Hablando específicamente y únicamente De lo que fue el Super Smash Bros El nuevo, ¿verdad? El nuevo que va a salir Bueno, antes de continuar Les digo, las fechas para los que estén interesados Las fechas para el Super Smash Bros 3D Va a ser en verano No sé la fecha exacta Pero bueno Y para lo que será la Wii U Va a ser hasta diciembre, ¿por qué? Fue fácil y sencillo, yo tengo una teoría Nintendo 3DS ha vendido mucho más Que la Wii U, todos lo sabemos Si va a salir antes Perfecto Porque todo el mundo tiene la 3DS Así que pues, chidote Todos la tienen Bla, 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 bla La que sería la versión buena La que es de Wii U ¿Por qué esta Navidad? ¿Por qué? Porque mucha gente que solamente está esperando Este juego Incluyo Para comprarse la Wii U Y pues, qué mejor ocasión que Navidad ¿Verdad? Por las épocas navideñas O sea, todo esto tiene un truco ¿Verdad? En fin Les voy a hacer un pequeño resumen Y cuando digo resumen Me refiero solamente a lo mejor De lo mejor De lo mejor Que pasó en lo que sea la La Nintendo Direct Que pasó en lo que será ayer Ya les dije 8 de abril Pasó en modos de juego Pasó en cómo ser en online Pero la verdad es que eso no importa Lo que importa son los personajes Sí, lo entiendo ya Yo también Primero les voy a pasar Lo que sea el tráiler definitivo De lo que pasó El mejor tráiler Que pasó al final ¿Sí? Espero que no me den copyright Si están viendo esto en YouTube Es porque no me den copyright Bueno, ya me callo verlo Lo que sea el tráiler 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 Gracias por ver el video. 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 Este no supe si fue o no será Zelda. No lo entendí bien. Pero bueno, otro personaje es Yoshi. Yoshi pues no sé. Creo que todos sabemos que él iba a regresar. Es un personaje muy favorito. Muy favorito. Es un personaje favorito de muchas personas. Bueno, del otro lado tenemos a Charizard y a Braggreninja. Final Smash es... Smash es... Smash... De estos personajes que primero dije, no sé. De Charizard va a ser Mega Charizard X. Pero Ninja va a ser una especie de super ataque acá. Ninja es súper poderoso. ¿Verdad? No sé. Por ejemplo, a Lucario. Lucario se va a ser Mega Lucario. También bueno, hablando de Pokémon, ¿verdad? Eh... ¿Y qué más? ¿Qué otro Pokémon hay? Pikachu. Pikachu no tengo idea. No creo que haga otra vez la tecla de voltios. Ah, no sé. Bueno, señores. Esto fue todo hasta ahorita. Eh... No sé qué otras personas que se vayan a incorporar. Eh... Me gustaría ver otra vez a Meta Knight. Me gustaría verlo. A Meta Knight y a Lucas. Pero bueno, ojalá los Meta no... O no sé. Bueno, señores. Esto fue todo. Gracias por ver. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!